Hola amigos, vamos a hacer estos lindos pendientes de fiesta para nuestra fofucha. Vamos a utilizar goma eva de color brillante dorada y le vamos a dar una forma de hoja. Esa misma forma de hoja la vamos a hacer en el interior más pequeña y vamos a recortarla. Una vez recortada vamos a utilizar el pirograbador y de las puntas vamos a coger la más fina. Con mucho cuidado vamos a ir haciendo pequeñas hendiduras alrededor de todo nuestro pendiente. Música 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 Una vez hecho clavaremos lo que es la punta del pirograbador sobre la goma eva para ir haciéndole todo el grabado. Música 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 Una vez hecho solamente pegaremos un pequeño círculo lo que es la punta del pendiente que es lo que nos va a servir para pegarlo luego en la orejita de la fofucha. Música Música Bueno pues ya están listos nuestros pendientes. Espero que os haya gustado y si es así que le deis a un me gusta y como siempre os espero con nuevas aulas virtuales todas las semanas. Música No olvidaros suscribiros a mi canal. Os espero a todos. Música 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 Música